Calucha Francologi Fa ni ajácamas, te la xaves Pa ni lo luci, so mout' cuñí rac 요�rí, so mout' cuñí racchorie, drug na buñe이지-te-re-granulá Pa ni lo luci, so mout' cuñí racchFELIPE,śmy nak cuñí racchú're, drug na buñe, sex te-re-granulá Pinchak mangi pañilu lujori Abismantza kai muri de jori Japtartuza xukarkalo xabot Xukarkaloza tukam atro Pañilu lujori sopna kuni rakiori Sopna kuni rakiori Tenna buñi si te li graula Pañilu lujori sopna kuni rakiori Sopna kuni rakiori Tenna buñi si te li graula Pañilu lujori sopna kuni rakiori Muzica Pañilu lujori sopna kuni rakiori Tenna buñi si te li graula Pañilu lujori sopna kuni rakiori Sopna kuni rakiori Tenna buñi si te li graula